Oye morena, ¿por qué me dejaste todita la tarde parado en la esquina? Camine pa' arriba y camine pa' abajo y da cuenta creciéndose aquí en la cantina Todita la tarde la pasé mirando, pasé por tu casa, volqué por encima Gastando zapatos, gastando bolsillos y toallas ronjando tal vez bien tranquila Si fue que tu mamá te dejó encerrada, o fue que tu papi te dio una paliza Entonces dejemos esta carajada, mejor yo me voy a arreglar con Elisa Si fue que tu mamá te dejó encerrada, o fue que tu papi te dio una paliza Entonces dejemos esta carajada, mejor yo me vuelvo a arreglar con Elisa A ti te parece que yo soy muy rico pa' todos los días gastar tanta plata Tomando cerveza y echándole a un disco, ya estoy como un pisco de usar la corbata Que vaya a las cuatro, que vaya a las cinco, no creas mi negra que yo soy tan bobo Si sigo esta vida no doy medio brinco, ya no tengo plata y acabé con todo Si fue que tu mamá te dejó encerrada, o fue que tu papi te dio una paliza Entonces dejemos esta carajada, mejor yo me vuelvo a arreglar con Elisa Si fue que tu mamá te dejó encerrada, o fue que tu papi te dio una paliza Entonces dejemos esta carajada, mejor yo me voy a arreglar con Elisa Que tu mamá te dejó encerrada, mejor yo me voy a arreglar con Elisa Así que yo me voy a arreglar con Elisa Y luego que tu mamá te dejó encerrada, mejor yo te dejó encerrada, mejor yo me voy a arreglar con Elisa A ti te parece que yo soy muy rico Pa' todos los días gastar tanta plata Tomando cerveza y echándole a un disco Ya estoy como un pisco de usar la corbata Que vaya a las cuatro, que vaya a las cinco No creas mi negra que yo soy tan bobo Si sigo esta vida no doy medio brinco Ya no tengo plata y acabé con todo Si fue que tu mamá te dejó encerrada O fue que tu papi te dio una paliza Si entonces dejemos esta carajada Mejor yo me voy a arreglar con Elisa Si fue que tu mamá te dejó encerrada O fue que tu papi te dio una paliza Si entonces dejemos esta carajada Mejor yo me voy a arreglar con Elisa